La Fiscalía formuló cargos a Óscar Yoni Zapata, alcalde de Aguadas, por los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Durante la diligencia, Margarita Valencia Sánchez, secretaria administrativa del municipio, fue imputada por los mismos delitos y falsedad ideológica en documento público, mientras que al contratista Sergio Bustamante la Fiscalía lo señaló de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales en calidad de interviniente. Los hechos investigados tienen que ver con el contrato número 1420-103367 de 2016, por valor de 11 millones de pesos, cuyo objeto era la operación logística para la celebración del Día de la Familia en la Alcaldía de Aguadas. El contrato fue suscrito entre el alcalde Zapata Ortiz y el señor Bustamante Blandón y habría presentado varias inconsistencias en la supervisión y la presentación de las cuentas de cobro. En el desarrollo de las audiencias concentradas, el juez de control de garantías se abstuvo de imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad, decisión que fue apelada por la Fiscalía.